Para hablar del caso de Moisés Mamani, la Secretaría Técnica de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria recomendó que se declare procedente el levantamiento de inmunidad contra el legislador de Fuerza Popular. Según el documento, el congresista no logró desestimar las acusaciones en su contra por tocamientos indebidos contra una eromosa, razón por la que se exhortó al Pleno del Parlamento a que acate la orden judicial. Esta comisión votará el día de mañana el dictamen para el levantamiento al congresista fujimorista.